Sus likes no pararon de llegar y querían FUTCHAMPION Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas No queda otra Y estoy clasificado con este equipo para el FUTCHAMPION No te estoy jodiendo, ahí tengo el check ready para salir a cancha Y empezar a experimentar toda esa mierda de lag, handicap y demás injusticias Como te dije, el equipo es este Lo que no quiere decir que pueda haber cambios Porque por ejemplo, Bailey últimamente está convertido en carreta Y Aspilicueta suena fuerte en la dirigencia del club Arriba, la pulga Como verán, no te estoy jodiendo Un solo partido, un gol, una asistencia Recientemente comprado Pero le falta lomo, le falta lomo para Aguantar la pilota Porque FUTCHAMPION es rudo Y quiero cambios Si tengo que cambiar mucho de esto, lo voy a cambiar El fijo, Maradona, Ronaldinho No se mueven Y demás, estoy abierto a sugerencias Como también estoy abierto A que me digan Que reto voy a tener que cumplir Luego de jugar 10 partidos Porque se ven que más de 10 partidos no voy a poder jugar Porque lo tengo al Diego Porque Ronaldinho tiene 11 Y porque los 40 partidos no te los juego ni en pedo Antes de salir a cancha vamos a abrir esta estafa de sobres A ver si poderosamente puede llegar a surgir un refuerzo Y vamos a salir a cancha a probar este equipo A ver Está cagada ¿Qué puedo esperar? Más que estas verdoladas Marroquí? Jovete No es marroquí Es borgion... Montenegrino ¿Es montenegrino? Sí Mucho vale Esturrillero Y vamos a salir a cancha Y pónganme sugerencias de Kepo Porque estoy básicamente en pelotas A ver acá Si metemos un que sea un panel Como para... No No A ver ¿Qué mierda me vas a dar y es por? Ucraniano Jarmonenko Si me hubiese tocado la primera semana de juego Su One to Watch sería lindo Pero esto es una por... Este con esta formación No es ningún Ningún improvisado Primera vez que veo este arbolito de navidad Era el gol y la despedida del Aca Ahí va 29 Messi de enganche Son por un lado Alessandrini por el otro Tengamos en cuenta que Falta Maradona Falta Ronaldinho Faltan varios La pulga la lleva La lleva acá Así lleva la pelota Es increíble la pulga Les soy muy sincero Me encantaría un Kun Agüero furioso arriba Es un enfermo Es un enfermo Sos un enfermo Con la nueve Yo solo lo pongo con la nueve ¿Cómo lo voy a poner con la nueve? Mirá La lleva al lado Freno Ahí Pim pum Pam pum pum Lo vi Lo vi Lo vi Antes Cuando me clavó los frenos Y seguí de largo Dije Segunchi sacás del medio Bueno Dale 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 A volvere A volvere Como puede ser Como puede ser Como puede ser Que me coma No pasa nada No pasa nada ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir con Hamzy? Bien Valencia Ahí va con Rob Bien ahí Bien ahí Recuperando de nuevo Bien equipo Estamos muy alto igual Es que es un enfermo Es un enfermo 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 Tres Tres adentro de momento Con la nueve De independiente ¿Cómo no le voy a poner el diez? Yo creo que un golcito más Y se debería ir Con un golcito más Debería irse Bien Leo Bien Leo Dominio fuerte De Segunchis Ojalá Todos los partidos Fueron así en Go Champions Pero sabemos que no Ojo Con zarparse Con el tema Con el tema reto Ya saben muchachos Diez partidos Y no sé Que podremos Poner como mira Yo creo que ganar siete Es ya Hacer un reto Favorable Ahí va Ahí va Uy qué bocha Ah no Qué gol Qué gol Pero Pero qué gol Chicos Qué gol Por favor La bocha que puse Con Arecito Tengamos 50 Tengamos 50 FUT Champions Máximo Diez partidos Yo creo que ganando Siete Podríamos dar Como reto aprobado Primer FUT Champions No No se zarpen Me gusta esta táctica Pero siento Muchas veces Que está muy atrás Pero los pases bochilescos Que estoy metiendo ¿Tú vieron ese pase? O sea Chicos De verdad ¿Se imaginan un segunchi Con dedos calientes Y cientos de FUT Champions Encima? Miren esta bocha No Divino 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 Ojo con Sonaldo Porque le está diciendo A Ronaldinho Hermano Tranquilo Que estoy yo Abandona Se fue Hemos detectado Que tu rival Se hizo Popó Y se fue Se revisará Los datos del partido Pornográfico Para determinar El resultado Todo el mismo contaje Todo el mismo contaje 5 a 1 Deferramos Y hemos Terminado El partido Con estas estadísticas Como ven No pateo mucho Pero cuando pateo Pateo Amigos Reto en marcha Necesito consejos Que me armen Me pongan comentarios Como deberían formarlo Ponganme si es Si Y los medias Y yo lo evalúo Y voy a salir a cancha Este viernes Sábado y domingo A jugar unos 10 partidos Ganando 7 Yo creo que El reto estaría cumplido El tema sería Que hago Si no Logro Cumplir El reto Like, suscribirse Rompan ese botón de likes Como vienen haciéndolo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!